Generación E es una realidad. Hoy más de 18 mil jóvenes de todo el país tienen la oportunidad de realizar sus sueños de acceder a la educación superior. Generación E, en su componente de equidad, cubre hasta el 100% del valor de la matrícula y da un subsidio para gastos académicos, brindado por el Programa de Jóvenes en Acción de Prosperidad Social y el Ministerio de Educación a los estudiantes matriculados en el primer semestre de 2019 en las instituciones de educación superior públicas y que cumplan con los requisitos para ser parte del programa. La meta es vincular a 80 mil estudiantes del componente de equidad en un proceso gradual cada año y beneficiar a 320 mil estudiantes colombianos en estos cuatro años. Me parece muy importante la labor que están haciendo con el programa de Generación E, porque así ayuda a las personas de escasos recursos a cumplir sus metas y sus sueños. Mi expectativa a futuro con este programa es lograr ser una gran profesional para así mismo poder ayudar a los que nos rodean. Yo estudio Ingeniería Civil. Escoge esta carrera, pues me gustan mucho las matemáticas, la construcción y la innovación. Mis expectativas a futuro son culminar la carrera y contribuir con el cambio y la innovación en nuestro país. El componente de excelencia reconoce el mérito de jóvenes con excelentes resultados académicos y promueve el ingreso a instituciones públicas o privadas acreditadas con programas de alta calidad a través del financiamiento al valor de la matrícula y la entrega de recursos para gastos de sostenimiento. El diseño de este componente permite un mejor balance en la selección de la institución de educación superior con acreditación de alta calidad. A la fecha, el 42% de los estudiantes más sobresalientes del país seleccionaron instituciones públicas y el 58% a instituciones privadas, en ambos casos de alta calidad. Nuestra meta es apoyar 16 mil jóvenes durante el cuatrenio, de escasos recursos económicos y con los mejores resultados en las pruebas Saber 11. Es muy importante y llena mucho de orgullo saber que gracias a méritos propios uno puede acceder a este tipo de universidades, a este tipo de carreras. Yo actualmente estoy estudiando medicina acá en la Universidad de La Sabana. De verdad que es un agradecimiento infinito el que cualquiera de nosotros que hacemos parte de generaciones sentimos. Y sobre todo apoyar la universidad pública me parece que es muy importante y fortalecer siempre la educación, fortalecerla porque es lo que nos lleva a construir país. El tercer componente del programa Generación E, denominado Equipo, destinará nuevos recursos anuales para el fortalecimiento de las 61 instituciones de educación superior públicas, con un monto de recursos de más de 4.5 billones de pesos. Estos recursos serán destinados a fortalecer la base presupuestal que financia los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas, generando avances en la formalización de los docentes, así como también importantes inversiones de recursos para mejorar la infraestructura, planes de bienestar y el fortalecimiento de la capacidad investigativa de las instituciones de educación superior públicas. Generación E es un paso importante en el camino hacia una educación superior de calidad, responsable y sostenible para todos los colombianos. ¡Somos Generaciones!